¿Qué es la tabla periódica actual? ¿Qué es la tabla periódica actual? Es decir, por ejemplo, el litio tiene un número atómico de 3, el siguiente elemento tiene un número atómico de 4, el siguiente, saltando aquí, tendrá un número atómico de 5, 6, 7, 8, 9, 10 y pasamos al siguiente periodo donde ya tendrá 11 y así sucesivamente. Vemos que estas filas o periodos corresponden al número cuántico principal, a n. También tendremos aquí que la última capa de cada uno de estos elementos corresponderá a nivel n igual a 1, a nivel n igual a 2, a nivel n igual a 3, mientras que los elementos que pertenecen a una misma columna, a un mismo grupo, lo que coincide en ellos o lo que comparten y es muy importante para sus propiedades es la configuración electrónica de la última capa. Esto hace que los elementos del mismo grupo tengan propiedades químicas y en ocasiones también propiedades físicas muy semejantes. Por ejemplo, los elementos del primer grupo que vemos aquí. Bueno, esencialmente el hidrógeno va un poco aparte, ¿vale? Estos elementos de aquí, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, son los llamados alcalinos. Tienen en común que todos ellos tienen una configuración de última capa ns1, quiere decir que todos tienen en la última capa un único electrón en un orbital s y todos ellos son metales que reaccionan violentamente con el agua. ¿Por qué? Porque tienen la misma configuración electrónica. El hecho de que la configuración sea ns1 implica que este de aquí, bueno, usted tendrá configuración en el hidrógeno, ya sabemos, 1s1, la última capa del litio será 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 y 7s1. Muchos de los grupos de la tabla periódica de las diferentes columnas tienen nombre propio. Ya hemos dicho que esta primera columna tiene como nombre alcalinos. El grupo 1 son los alcalinos 2s1 y su configuración de última capa es ls1. Después tenemos este grupo de aquí, berilio, magnesio, calcio, estroncio, que es el grupo 2 y recibe el nombre de alcalinotérreos. Recibe el nombre de alcalinotérreos. Los alcalinotérreos tendrán una configuración electrónica de última capa, ns2. El grupo de aquí, este saltamos de momento, vamos a saltar los metales de transición, que son los grupos de 3 al 12, y vamos a este de aquí, al grupo 13. El grupo 13, como vemos, su primer elemento es el boro y por ello reciben el nombre, reciben el nombre este conjunto de elementos de aquí, de boroideos. Estos serán los boroideos y su configuración electrónica de última capa, ahora ya este grupo de aquí tiene electrones p, y por tanto este será el primero que tiene un electron p, y su configuración electrónica será ns2p1. ns2p1. Por ejemplo, si consideramos este elemento de aquí, está en el periodo n igual a 4 y en el grupo 13, lo que quiere decir que su configuración electrónica de última capa tiene que ser 4s2p1. Vale, vamos al grupo 14. El grupo 14 es el del carbono, y por tanto se les llama carbonoideos. Y tienen una configuración electrónica de última capa, ns2p2. Ya vamos añadiendo un electrón p en cada salto. ns2p2. Por tanto, este elemento de aquí, que es el del nivel del periodo n igual a 6 y del grupo 14, tendrá una configuración de última capa, 6s2p2. Vamos a esto, los del nitrógeno, reciben el nombre de nitrógenoideos, nitrógenoideos, y su configuración será un electrón p más ns2p3. El grupo 16 es el grupo de los anfígenos, es decir, aquel en el que el oxígeno es el primero. Antígenos, y tienen una configuración ns2p4, 6 electrones en la última capa. Y por último nos quedan estos dos grupos de aquí. Como aquí no nos cabe muy bien, lo vamos a poner aquí arriba, si nos importa. Y tenemos el grupo 17, son los llamados halógenos, que seguramente sonarán de las lámparas halógenas, que funcionan con uno de estos elementos, generalmente con cloro. Entonces tenemos flúor, cloro, bromo, yodo y astato, que tienen una configuración electrónica ns2p5. Por ejemplo, consideremos este de aquí, que es el bromo n igual a 4. Pues la configuración electrónica de la última capa del bromo, puesto que estamos en el periodo 4 y en el grupo 17, será 4s2p5. Y por último tenemos los gases nobles, grupo 18, gases nobles, que son muy pocos reactivos, se encuentran en forma de átomos libres, porque tienen su última capa completa, su configuración electrónica es ns2p6. Químicamente hablando, una última capa completa es muy estable, no tiene tendencia a la reactividad y por eso se encuentran simplemente como átomos y como compuestos puros. Bueno, vamos a ver ahora otros que tenemos en la tabla periódica, que son un poquito más complejos, que son los metales de transición y los elementos de transición interna. Los metales de transición son todos estos grupos de aquí, del 3 al 12, y sus configuraciones electrónicas responden al siguiente esquema, n-1 de x, ns2, donde x es un número variable de electrones en los orbitales d. ¿Cómo se plantea esto? Bueno, el grupo 3 tendrá una configuración n-1 de 1, ns2, es decir, un electrón de, aquí tendríamos, n-1 de 2, ns2, n-1 de 3, ns2, es decir, aquí tendríamos un electrón d, 2 electrones d, 3 electrones d, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta llegar a 10 electrones d, que como sabemos en los orbitales d caben en total 10 electrones porque hay 5 orbitales d y en cada uno caben 2 electrones. Bueno, supongamos ahora el cromo, que lo tenemos aquí. ¿Cómo determinaremos la configuración de la última capa del cromo? Pues estamos en d1, d2, d3, d4, y estamos en el nivel 4. Nos dicen que la configuración electrónica tiene que ser n-1, pues 3, d4, 4, s2. Esta sería la configuración electrónica de la última capa del cromo, n-1, 3, d4, por estar en esta posición cuarta, en el grupo 6, 4, senos.